Gracias, se titula pelotas para afuera y dice más o menos así Chilo, chilo, escala, escala Sigo lo mismo en la misma acera, tengo cola y tengo una escalera Tengo un cartel en el que escribo y te amo y tu nombre debajo en segundo plano Se han agotado los miramientos, lo pegaré para dar más juego En el balcón del ayuntamiento y que lo lean hasta los ciegos Me he pasado la vida entera intentando que me deje que me quieras Cada vez que te lo digo, hazme el que no va contigo Te comiste en mi vuelta de hambre y los ositos de tantas postales ¿De qué sirvieron las rosas sin espinas? Si este mensajero se queda sin propina, me sé las mejores indirectas Para besarte con la boca abierta, te mando cartas llenas de poemas Y ahora tengo claro que si las leyes son las que más Me he pasado la vida entera intentando que me deje que me quieras Cada vez que te lo digo, hazme el que no va contigo Me he pasado la vida entera intentando que me deje que me deje que mew Me has pasado la vida entera intentando que me deje que me queje que me quiera ¡Pégate un solo de algo! Dice... una bailarina y otra... ¡No! Yo qué sé. No sé qué más solo hacer. Le agoté un chiste. Me pasa una cosa muy curiosa que es que solo tengo memoria para un chiste. Cuando aprendo uno, olvido lo anterior. Ya lo sabía. Además, se me queda un poco el que el azar disponga. No tengo realmente control sobre el chiste que me aprendo. El que me sé es el chiste. Cás que a pensar que nunca querías tan bajo que ponerte a contacto. Lo voy a hacer. No, pero así, con musiquilla. Toco como verte percaja. Yo no sé qué más hacer. Dice... Dice... Están dos bailarinas, ¿vale? Están dos bailarinas. Se le cae a una de ellas su traje de bailarina. Y le dice la otra... ¡Ey tú, 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 tú! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno has escuchado, tío! No, 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 no hay problema mexicano en esta sala Una barca para alguna persona en el público de la serie de librería, por favor Mirad la lucecilla roja, eh, con flasheo, con men y black Os voy a hacer un origen a cada uno de vosotros para que olvidéis el origen de nuestra película ¿Habéis visto origen? Alquilen un avión que hace nubes para escribirte todas tus virtudes Compré una furgoneta con megafonía Pero antes de verte se acabó la gasolina Ya era de diablo del pueblo de Algado Que venderán, pues, pero eso no viene al caso En caso de que lo saben todas las porteras Y tú sigues tirando pelotas pa' afuera Me he pasado la vida entera Intentando que deje que me quieras Cada vez que te lo digo Haz de ver que no va contigo Me he pasado la vida entera Intentando que deje que me quieras Cada vez que te lo digo Haz de ver que no va contigo No, no, no Suele que deje que hoy Ya me he avisado de que eres un poco corta Dices por eso esquiva los palos que te tiras Dices que los palos te lo dan la vida Con lo bonito que se equivoca Me he pasado la vida entera Intentando que deje que me quieras Cada vez que te lo digo Haz de ver que no va contigo Hoy tú Buenas Aplausos Buenas Aplausos